Como jaliscienses debe de llenarnos de orgullo poder tener este lugar en la capital de Jalisco y la obra de Orozco como símbolo que nos da identidad en México y en el mundo pues es de inicio yo creo que un privilegio como jaliscienses y el mensaje es muy muy potente cómo combinamos lo mejor de nuestra historia, de nuestro legado y de nuestro patrimonio cultural, arquitectónico con la innovación, este estado que ha apostado al desarrollo del talento y de la creatividad de nuestra gente para trazar una ruta de futuro para todo Jalisco yo creo que esa combinación de elementos es lo que hace extraordinario este proyecto La realidad aumentada es lo que vamos a experimentar hoy en día que es lo que particularmente apostamos mucho en Synergy Studio que es poder aumentar digitalmente el mundo físico ¿Cómo podemos nosotros en Synergy Studio aportar a este movimiento? Desde el arte, desde la cultura, desde la educación y ese es el objetivo de esta experiencia de poder traer a la vida esta grandiosa obra de José Clemente Orozco el Home of the Niamas que lo puedan vivir de una vida de que no hay nada Y es un honor para nosotros poder estar en este sitio que no nada más es emblema de Guadalajara y de Jalisco sino también es el emblema más visible de la mexicanidad Para el museo, abrirse a la tecnología es un punto muy importante de tener o llegar a más audiencias principalmente a los jóvenes y a los niños que tal vez puedan sentir esta maravilla alejada puede suceder y creemos que con esta tecnología y agradeciendo mucho a Nadia y a todo su esfuerzo y que además donó su trabajo para que tengamos esta gran pieza de realidad aumentada seguramente llegará a muchas personas no solamente los que nos visitan sino las que lo puedan ver replicado en redes sociales y eso para las audiencias y para los visitantes del museo es muy importante, así que muchísimas gracias A través de estas herramientas podemos ver la realidad de una forma diferente y como también podemos acercar la cultura a las nuevas generaciones yo creo que por eso tiene ese valor el proyecto estoy seguro que se va a convertir en una nueva atracción para quienes visitan este lugar y bueno, pues insisto, una extraordinaria manera de celebrar estos 200 años así que felicidades y que viva Jalisco que viva la obra de una astrología Bien Aplausos Aplausos Gracias por ver el video